Bueno, Vigo, lo primero, un resumen del partido de hoy contra el Celta Indepo. Bueno, era un partido un poco complicado porque Vigo venía de una buena racha, solo había perdido dos partidos, salamanca y valencia, y entonces era un partido muy serio y un partido que, bueno, que había que ganar. Ha sido como esperábamos, un partido ahí de poca diferencia de puntos, pero bueno, al final pues hemos ganado, que es lo que se esperaba. ¿Y la semana que viene contra Cadiz Laseu? Sí, vamos a Laseu y bueno, son partidos que con el ritmo que llevamos de Euroliga el equipo está cansado, la jugadora lleva muchos minutos y bueno, son partidos complicados por eso, por el peso de los minutos y el cansancio. El jueves pasado en Euroliga contra el Bursk y contra el Celta ya estás jugando más minutos, ¿cómo te vas encontrando? Bueno, aún me falta bastante para coger la forma física, ¿no? Un poco la sensibilidad del balón, los cambios de ritmo, pero bueno, un poco de paciencia y bueno, poco a poco.